5 de la mañana con 48 minutos y es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social reportó que en las últimas semanas se han registrado pues ya varios casos generando así una ocupación que va del 85 hasta el 100% de incremento en los casos de COVID-19. El presidente de la Junta Directiva de LIX manifestó que los hospitales del Seguro Social también han registrado una saturación durante las últimas semanas. La ocupación en estos hospitales ha sido de hasta el 100%. El día de hoy estamos nuestros hospitales sentinelas principales, los más grandes, están al 100% ocupados. En total tenemos una ocupación a nivel nacional del 82%, 564, 570 camas en la ciudad de Guatemala están ocupadas por pacientes COVID-19. Sí hemos tenido en las últimas seis semanas ocupación por encima del 95% y en la última semana 4 o 5 días estuvimos al 100% de capacidad en los hospitales sentinelas. El LIX ha proyectado incrementar su capacidad con más de 200 camas en el hospital modular próximo a ser habilitado en zona 11 para atender más casos de COVID-19 en afiliados. Y están los trabajos pendientes de ampliación con los hospitales modulares en zona 11 que van avanzando pero esperamos recibirlos prontamente en el próximo mes. 216 camas, si mal no recuerdo, es la cantidad de pacientes que se van a poder atender exclusivamente para pacientes COVID-19. Sobre la vacunación, al 3 de septiembre el LIX lleva un total de 522,900 personas afiliadas vacunadas. De esta cifra, 168,715 ya cuentan con esquema completo. Además, se espera que el Ministerio de Salud dote de más vacunas contra el COVID-19 esta semana, las cuales son de la marca AstraZeneca y segunda dosis de Sputnik. Ahora bien, hablemos de la Brigada de Médicos Cubanos que se une al personal que atiende el Hospital Temporal del Parque de la Industria en la zona 9. Esto para contrarrestar la pandemia. 11 brigadistas médicos cubanos se unen al servicio de pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. La Brigada Cubana estaba atendiendo pacientes con COVID-19 en el interior del país. En este momento se incorporan 11, pero también recordarles que a todo el sistema de hospitales con mayor carga hay aproximadamente alrededor de 24 o 25 médicos nacionales también que están llegando a prestar atención. Los 11 médicos cubanos se unen a los 156 médicos que están atendiendo en el Parque de la Industria. El viceministro Coma señaló que aún no tienen fecha exacta para recibir pacientes en dicho centro asistencial. No, esto es todo un proceso de mejora y de crecimiento y ampliación. Recuerden que también una de las razones que Parque de la Industria dio por disminuir la atención de pacientes nuevos es porque la reposición de los insumos es siempre un poquito más lenta, ¿verdad? Entonces se están haciendo los esfuerzos para que en este momento, en este lapso de tiempo podamos también hacer los procesos de reposición a través de compras de baja cuantía. ¿Por cuánto tiempo más calculan que estará cerrado el parque? Miren, no tengo la respuesta técnica, no lo he hablado con la doctora. El viceministro recomendó no relajar las medidas de bioseguridad porque aunque se amplíen las camas en los hospitales, el personal no podría darse abasto para atender a más personas de forma simultánea. Bueno, y también las mujeres embarazadas están siendo afectadas por el COVID-19, lo cual puede afectar a su bebé. Las mujeres embarazadas son propensas de contagios de COVID-19 como cualquier persona. La única diferencia es que los bebés recién nacidos están siendo afectados por otras enfermedades respiratorias, menos por el virus. No es que ellas sean más propensas, ellas tienen el mismo riesgo de toda la población si el sistema inmune de una dama embarazada pues está alterada para permitir que el bebé se aloje dentro del cuerpo materno a lo largo de las 40 semanas de gestación. Sin embargo, el problema que estamos teniendo con las damas embarazadas es el hecho de que por la misma dificultad respiratoria, la saturación que pueda ser baja, niveles que cualquier ser humano pudiera tolerar teniendo una cámara, una máscara con reservorio o algo, aquí debemos tomar de que ya no sólo es ella como paciente, sino es un binomio madre-hijo y el hijo recibe el aporte de oxígeno a través de la madre. Entonces, hemos tenido situaciones donde pacientes que ya su saturación va descendiendo, el bebé empieza a tener muchos problemas y hemos tenido que extraerlos antes de tiempo. Mucho paciente con embarazo pretérmino y esto nos complica un poco, por el hecho de que son bebitos entre 31 a 34 semanas que permanecen dentro de la institución en un periodo mucho más largo, ¿verdad? Afortunadamente las madres después de resolver el embarazo tienen una buena evolución respecto a lo que es el COVID, ¿verdad? Pero sí, el número de pacientes embarazadas se ha incrementado tremendamente. Todos los días estamos teniendo, amanecemos con 14, 16, 12 señoras en el área COVID y obstetricia. El principal problema en recién nacidos es el suprimiento de manera intraútero por la baja oxigenación de la madre que ha padecido de... ...partes de consultarle al experto en términos legales. Más adelante estará con nosotros el licenciado Julio Talamonti para poder brindarle a usted todas esas inquietudes, sobre todo la resolución. Si usted tiene alguna duda en términos legales, envíe su pregunta, por supuesto, al 5534-8061 y ya el licenciado Julio Talamonti más adelante estará resolviendo todas esas dudas legales. Muy pendientes de lo que durante el mes de agosto se registraron más de 105 mil contagios de COVID-19, de los cuales el 23% de ellos corresponde a personas vacunadas que en su mayoría no presentaron complicaciones en su salud. El incremento de casos de COVID-19 anunciados desde hace algunas semanas alcanzó un total de 105 mil 922 casos reportados del 1 al 31 de agosto. De estos, 24 mil 667 personas vacunadas se contagiaron. Es decir, que un promedio de 23 de cada 100 personas ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero de este total tan solo 465 requirieron hospitalización. Aproximadamente tenemos más de 400 personas que han estado hospitalizadas y que tienen algún antecedente de vacunación. La mayor parte de estas personas, si mal no estoy, son 390 personas que han estado hospitalizadas y que tenían un antecedente de primera dosis. Y 75 personas aproximadamente son las que han estado hospitalizadas que tienen o han tenido esquema completo. Entonces la cantidad de, obviamente es menor a la que se refleja en la cantidad de personas que están hospitalizadas. Ese es un dato que se da a nivel incluso internacional de que entre mayor vacunación o esquema de vacunación tengamos en la población, menores casos hospitalizados vamos a tener en cada uno de los países y menores fallecimientos con antecedente vacunal. A decir de las autoridades de salud, aunque las personas se vacunen contra el COVID-19, siguen propensas a contagiarse si no acatan las medidas de prevención. Pero al estar inmunizados es menor el riesgo de presentar complicaciones por la enfermedad. En tanto, la cartera de salud alcanzó las 10.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 aplicadas a domicilio durante el fin de semana. Durante el pasado sábado y domingo, el Ministerio de Salud junto a Defensa iniciaron brigadas de vacunación contra el COVID-19 en población que se encuentra en zonas con menos índices de inmunización, de acuerdo con los números que manejan los centros de salud. Más de 10.000 dosis fueron administradas en áreas de la ciudad capital como Zona 7 y Villanueva. Estaba indicando que las dosis administradas en este fin de semana fueron de 10.000 dosis. Sí, es una estrategia bastante efectiva, pero como bien indicaba también el señor diputado, desgasta al personal porque también es el mismo que está en los puestos fijos. Pero esta es una estrategia para poder llegar a aquellas comunidades, como bien es Villanueva, que es dormitorio, para las personas que también laboran. Entonces, se les facilita o se les da un mayor acceso a la vacuna para aquellas áreas de difícil acceso. Se va a continuar específicamente en las áreas donde van las coberturas bajas. Como bien lo decían acá en la reunión, Alta Verapaz también es uno de los lugares que conlleva menos cobertura de vacunación. Y acá en la ciudad capital, pues el doctor también mencionaba que van a visitar al área de Bárcenas y también otros lugares donde ellos han identificado que van sus coberturas bajas dentro de la ciudad capital. A decir de las autoridades de salud, las personas que por diversas circunstancias no han acudido a un centro de vacunación para ser inmunizados, han recibido de forma positiva este programa de vacunación en casa. Las vacunas que el Ministerio de Salud ha administrado durante estas jornadas son Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Durante un mensaje a la población guatemalteca, el presidente de la República dio a conocer el avance de la vacunación a nivel nacional y también que municipios van avanzando aún más con esto. Estimados conciudadanos, me dirijo hoy a ustedes para contarles que hemos sobrepasado los 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 aplicadas a lo largo y ancho del país. La población metavacunar es de 10 millones 529 mil guatemaltecos mayores de 18 años según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística. De este total, hemos vacunado a 3 millones 515 mil personas que equivale al 33% de la población metavacunar. De este universo, 1 millón 507 mil ya completaron su esquema con dos dosis, lo que representa un 42% de las personas vacunadas con la primera dosis. Aún quedan pendientes 7 millones de personas que tienen la oportunidad por ser mayores de edad de acceder a la vacuna. Las vacunas siguen llegando, vacunas hay. Continuaremos con la estrategia focalizada de vacunación comunitaria para llegar a más lugares en todo el país. Quiero contarles que el fin de semana estuve participando como vacunador en Villanueva y fue esperanzador ver cómo la gente se acercaba al puesto de vacunación y cómo abrieron las puertas de sus hogares a los vacunadores que iban de puerta en puerta. Guatemaltecos, la enfermedad es real. Ningún país en el mundo ha logrado hacerle frente a la pandemia sin la disciplina y el compromiso de todo su pueblo. Ratifico mi compromiso como presidente de la República para seguir luchando con ustedes y por ustedes para hacerle frente a la pandemia. Hoy quiero felicitar a los municipios con mayor porcentaje de su población vacunada con la primera dosis. Son un ejemplo a seguir porque ya superaron el 50% de las personas de sus municipios. Y estos son Río Blanco en San Marcos, Agua Blanca en Jutiapa, La Esperanza en Quesaltenango, Santa Catarina Barahona en Zacatepeques, Guastatoya en El Progreso, Sibilia en Quesaltenango, Magdalena Milpasaltas en Zacatepeques, Misco en Guatemala, Santa Catarina Pinula en Guatemala, El Chol en Baja Verapaz, Fraijanes en Guatemala, El Tejara en Chimaltenango, San Bartolomé Milpasaltas en Zacatepeques, Panajachel en Zorolá, El Progreso en Jutiapa, San Lucas Zacatepeques en Zacatepeques, Jocotenango en Zacatepeques, San Marcos Cabecera, Quesaltenango Cabecera, Antigua Guatemala en Zacatepeques, Huehuetenango Cabecera, San José Pinula en Guatemala, Salcajá en Quesaltenango, San José del Golfo en Guatemala y por supuesto la ciudad de Guatemala. Este es un momento para unirnos y trabajar todos desde nuestras posibilidades. Este es el momento en que podemos hacer la diferencia. Necesitamos, por supuesto, del concurso de todos para vencer la enfermedad y que cada día haya menos luto en las familias guatemaltecas. Seguiremos luchando por alcanzar el objetivo de una cobertura total. Les recuerdo que quienes ya tienen una dosis pueden llegar a los centros de vacunación por la segunda dosis. En esos casos, los que se pusieron Pfizer tienen entre 21 y 42 días para ponerse la segunda dosis. Los que recibieron la primera dosis de Moderna tienen de 28 a 42 días. Los que se pusieron AstraZeneca tienen de 8 a 12 semanas. Los que se pusieron Sputnik tienen entre 90 y 120 días. Pueden consultar ubicaciones en la región central, horarios de atención y tipos de vacuna en el sitio web yomevacuno.gob.gt. Pronto incluiremos informaciones. Rumores infundados que dicen que la vacuna es mala. Estamos luchando también contra la pandemia de la desinformación y contra los mixtos locales que alejan a la gente de la vacuna y que a la vez ponen en riesgo su vida y su salud. Que se causa infertilidad, que se lleva un chip o tantas otras cosas que hemos oído que no son reales. Hago un llamado a quienes no se han vacunado a que recapaciten, a que pierdan el miedo y se informen sobre los beneficios de la vacunación para luchar contra el peligro que representa la COVID-19 y se darán cuenta que eso puede salvar su vida. Este llamado a la reflexión es también dirigido a los líderes comunitarios y religiosos para que influyan positivamente en sus comunidades. Informémonos y no nos dejemos llevar por los mitos infundados y sin pruebas científicas que circulan en las redes sociales. Ustedes pueden ayudar a hacer la diferencia entre la vida y la muerte de la gente que los escucha y que los sigue. Bueno, y autoridades del Ejecutivo confirmaron que esta semana arribarán al país tres nuevos lotes de la vacuna AstraZeneca, mientras que dos lotes más de Sputnik llegarán durante el mes de septiembre. Siguen entrando más vacunas, mañana entran 308 mil, si mi memoria no me falla, después entran 300 mil más, entran 344 mil también, todas estas de AstraZeneca, lo que casi nos hace el millón de dosis de vacunas, vienen en camino ya notificados y sabemos que en el mes de septiembre vamos a recibir entre, son 400 mil Sputnik de primera dosis y 300 mil Sputnik de segunda dosis, o sea que el proceso no se detiene. Estamos y hemos firmado ya con una casa farmacéutica cuatro millones de dosis de vacunas para que sean despachadas principiando en octubre, para llegar de octubre hasta febrero, porque entendemos que a pesar de que quisiéramos que los 10 millones de guatemaltecos estén vacunados para finales de año, hay muchas personas que se resisten. El mandatario también informó que actualmente la variante Delta es la que está causando la mayoría de contagios. A diferencia del principio de la enfermedad, que de cada 100 infectados, 5, entre 3 y 5, llegaban a los hospitales a necesitar oxígeno, con la presencia de Delta, que casi es el 60% ya de los casos detectados son por Delta, esa cifra está llegando casi al 20%, o sea, 20 de cada 100 van a necesitar oxígeno y hospitalización. Y el problema es que ya nuestro sistema está colapsado. Bueno, asimismo, autoridades de salud hacen un llamado a la población para que se vacune contra el COVID-19 en estas oportunidades de primera y segunda dosis. Trabajadores del área de salud comentan respecto a las campañas de concientización que se están realizando en diferentes departamentos y las bajas estadísticas de personas que aún no se han vacunado. Esto según información por parte del Ministerio de Salud. Realizar campañas de concientización a nivel nacional porque existe mucha desinformación respecto a la vacuna, existe mucha desinformación respecto al virus que ocasiona el COVID. Y pues es muy importante que incentivemos a las personas tanto a nivel metropolitano como a nivel departamental para que acudan a los puestos de vacunación a recibir su dosis de vacunación. Tenemos conocimiento que a día de... con fecha de ayer, domingo 5 de septiembre, se han administrado casi un total de 5 millones de dosis a nivel nacional. De esas 5 millones de dosis, hablando de números redondos, estamos hablando que 1.5 millones de personas han recibido su esquema completo, o sea, las dos dosis de vacunación y 3.5 millones de personas únicamente han recibido la primera dosis. Entonces es muy importante que las personas se acerquen a los puestos de vacunación, que pregunten en fuentes oficiales o en los servicios de salud más cercanos que tengan y pregunten acerca de lo que es la vacuna, ¿verdad? Según la información por parte del médico, se han administrado 5 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 en los departamentos. Sin embargo, considera que es una estadística baja por esa razón... ...los guatemaltecos, el Bicentenario de Independencia Patria, y es por ello que le queremos invitar a usted a que nos envíe cómo se prepara. Sabemos que este año va a ser sumamente atípico para las celebraciones de independencia, pero también con los creativos, detallistas, que somos los guatemaltecos, por muy atípico que sea, y guardando las medidas de bioseguridad, pues compártanos cómo es que usted en casa, si tiene algún adornito, si ha preparado algo, incluso con sus hijitos a través de lo que les han dicho las maestras en las clases virtuales, pues también compártanos ahí qué iniciativa han tenido en casa. Sabemos que todo se ha trasladado a un escenario completamente diferente, pero nada detiene la creatividad de los buenos guatemaltecos. Por eso es que le invitamos a que a través del 5534861, usted nos haga enviar estas fotografías o videos de 20 segundos máximo en donde incluya su nombre y nos comparta cómo es que usted se prepara en esta pues conmemoración atípica, pero muy importante para todos los guatemaltecos. 5534861, esperamos sus mensajes. Nos encanta, por supuesto, interactuar con usted. Con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos en breve. Las familias ya están en este momento preparándose junto con su familia, con sus integrantes, con los pequeñitos de casa, con los amigos, con los vecinos, en fin, para celebrar, pero de una manera totalmente distinta. Y por supuesto que también lo hacen con Noticiete y es por ello que aquí le presentamos esta fotografía que queremos agradecerle al señor Marco Tulio Soto, quien nos envía desde su casa, dice él, el profesor Marco Tulio Soto en la zona 6 de la colonia Los Ángeles está promoviendo el civismo, así como usted lo ve. Y mire qué belleza tiene allí también Noticiete en sintonía. Así es que muchas gracias al profesor Marco Tulio Soto por sintonizar Noticiete desde muy temprano. Para nosotros un gusto poder informarle y ser parte también de su hogar aquí, pues usted ve justo el momento en donde captó pues las ruinas del Gran Jaguar, este templo maravilloso de Tikal y nosotros estamos pues muy contentos de que ustedes nos compartan estas fotografías. En este caso, de la zona 6, colonia Los Ángeles. Ante la Corte Suprema de Justicia se pidió la excarcelación de los militares retirados Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo y Manuel Callejas y Callejas. En mayo del 2018, un tribunal de mayor riesgo sentenció a los procesados Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo y Manuel Callejas y Callejas con pena de cárcel de 33 a 58 años de prisión incontable por los delitos de desaparición, abuso y detención ilegal. En el juicio, el Ministerio Público logró demostrar que los militares retirados participaron en la desaparición de Marco Antonio Molina Teysin y la detención ilegal y violación de su hermana en 1981. La abogada penalista, Karen Fischer, a través de un amparo presentado en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, pidió que a los elementos castrenses se les permita dejar la prisión donde están recluidos por razones humanitarias. El representante del Ministerio Público se opuso a la solicitud que los procesados Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo y Manuel Callejas y Callejas dejen la cárcel. Están cumpliendo una sentencia y en el proceso penal no se han agotado los recursos legales que establece la ley para confirmar o anular la condena de 33 a 58 años de cárcel. Los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios en los próximos días darán a conocer su resolución si a su criterio los acusados podrían dejar la cárcel por razones humanitarias como lo solicitó la abogada penalista o continúan recluidos cumpliendo sus sentencias respectivas. Seguimos con los temas de Torre Tribunales y es que en el juzgado octavo penal inició la primera declaración de dos abogados penalistas con el lavado de dinero de 7 millones 500 mil dólares. El pasado 1 de septiembre la Policía Nacional Civil capturó a los profesionales del derecho Juan Miguel Ordóñez Sea y Julia Cristina González Vizcaíno una investigación de la unidad de bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público lo vincula con transferencias bancarias por 7 millones 500 mil dólares aproximadamente 58 millones de quetzales. El viernes 2 de este mes en el juzgado octavo de primera instancia se inició la primera declaración de Ordóñez y González el fiscal de proceso ante juez competente presentó la investigación preliminar que hay en contra de los sindicados por el delito de lavado de dinero y otros activos. La unidad de bancos considera que Ordóñez Sea y González Vizcaíno tienen nexos con ocho organizaciones no gubernamentales dichas organizaciones están vinculadas con transacciones sospechosas por varios millones de quetzales entre algunos países. En la diligencia de la semana pasada los fiscales secuestraron documentos papelería de las operaciones con subsidarias en Panamá y otros países así como también documentos con un banco del sistema para fortalecer la investigación penal. En este caso en mayo de este 2021 se aceptó la petición del Ministerio Público que los primeros siete sospechosos en este proceso quedaran sujetos a una investigación además el juzgador resolvió en su momento que tres quedarán en prisión preventiva y cuatro con es tan neblina como lastima mi corazón Ay, 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 ay Esa laguna Del procedimiento Tras la llegada del lote De vacunas AstraZeneca Provenientes de República Dominicana Así es que nos enlazamos directamente Alfredo Samuel Orozco Para tener todos estos detalles Adelante Hola, hola Pilar y televidentes de Noticiete Buenos días, esta es una actualización Sobre el tema de las vacunas AstraZeneca que han llegado Ayer al país, es una donación De las autoridades de República Dominicana Esto fue más o menos A las 10 con 15 minutos Cuando se habla del arribo De este avión, es un avión comercial En el cual han llevado Las 304 mil dosis De AstraZeneca Que se han, según han indicado Las autoridades del Ministerio de Salud Serán utilizadas como primera dosis En este punto Pues tenemos que hablar Sobre el arribo Llegan en el avión comercial Luego con las medidas De seguridad correspondientes Incluso de Policía Nacional Civil Son custodiadas con un camión Para ir a descargarlas Y luego presentarlas En el área de Convexin Donde estaban siendo esperadas Por las autoridades Tanto de República Dominicana Las autoridades del Ministerio de Salud Y también de la Cancillería Guatemalteca Con el objetivo De recibir este cargamento Recibir estas dosis Estamos hablando De 304 mil dosis Que serán aplicadas Como primera dosis Según lo que han indicado Las autoridades correspondientes Al mismo tiempo Recordando que esta donación Es una más De las que ha llegado A Guatemala Las autoridades Pues recuerdan De que estas están siendo Pues o van a ser Trasladadas Hacia las diferentes áreas De salud Con el objetivo De que más personas Sigan vacunándose Mientras tanto Y cómo es el proceso Cuando se reciben Las dosis Vienen en la temperatura Correspondiente Luego Pues son ingresadas Al área De este Un área especial Y al mismo tiempo Pues ya se da la orden Para trasladarlas Al centro de biológicos Del Ministerio de Salud Con el objetivo También De que tengan El resguardo Correspondiente Ahora habrá que esperar A dónde exactamente Muchas personas Tienen la duda A qué áreas de salud Van a ser trasladadas Eso lo van a decir Las autoridades Y por supuesto Que estará siendo publicado En las páginas Del Ministerio de Salud Y también a través De nosotros Para que usted pueda enterarse A dónde pudiera vacunarse Dónde hay más AstraZeneca Hay personas Que les falta La segunda dosis Pero muy importante Pues anunciar De que el Vice Ministro de Salud Dijo que estas Serán únicamente Para primera dosis Este es el reporte De lo que se dio En horas de la noche Repito Con fuertes medidas De seguridad Fueron trasladadas Hacia el centro De biológicos Del Ministerio De Salud Imágenes que fueron Captadas por mi Compañero José Cozajay En la cobertura Que vimos en el Aeropuerto Internacional Aurora Regreso contigo Pilar Gracias Samuel Por este importante Dato Sobre todo Porque entonces Usted puede conocer Las acciones Que se generaban En horas de la noche Recordemos que de parte De parte del gobierno Ministerio de Salud También hay invitación A que usted No deje de vacunarse Sobre todo Ya conoce Entonces Que este lote De vacunas Es primera dosis Acá está Entonces Ya la provisión Para que usted Pueda Pues acudir A los diferentes Centros de vacunación A la espera De conocer En qué lugares Pues van a Asignar Cada una De este Nuevo lote Que ha arribado Esta noche Pero ya se le dará A conocer Para que usted Por favor Vaya Acuda A vacunarse Recuerde que es Por su salud Y la de los suyos Son las 7 de la mañana Con 17 minutos Agradeciendo Todos estos detalles A Samuel Orozco Nos vamos A la pausa El arzobispo Metropolitano De Santiago de Guatemala Gonzalo de Villa Vázquez Vamos directamente A darle a conocer El comunicado El comunicado Del arzobispo Metropolitano De Santiago de Guatemala Indica lo siguiente Anoche el Congreso Improbó el estado De calamidad Decretado por el presidente El viernes anterior Por ello En lo que más Inmediatamente Nos afecta Como iglesia Regresamos A la situación Anterior En que las iglesias Pueden permanecer abiertas Se puede celebrar Los sacramentos Pero manteniendo El aforo De acuerdo A los semáforos Epidemiológicos Ciertamente La vacunación Es el medio A nuestro alcance Más seguro Para que disminuyan Los contagios Como iglesia Es nuestro deber Animar a las personas Indecisas O aquellas opuestas A la vacunación Por motivos No racionales Para que superen Sus miedos Y se vacunen Como una obra Que busca El bien común Que busca evitar Los contagios De otros Y en último lugar Proteger Nuestra propia salud El Papa Francisco Se ha vacunado El Papa Mérito Benedicto Se ha vacunado Y todos los obispos De Guatemala Nos hemos vacunado Creemos Que es lo más correcto Y el ejemplo Que debemos dar Es igualmente Importante Que mantengamos Las medidas Higiénicas Básicas El uso De la mascarilla En lugares públicos El frecuente lavado De manos Y guardar licenciamiento Social Como iglesia Debemos dar ejemplo Y por ello No es aceptable Que puedan entrar Gente sin mascarilla A las iglesias O que entre Un número superior De personas Al aforo De acuerdo Al tamaño Del templo Y al semáforo Vigente No está de más Decir Que si el Congreso De la República Improbó El estado De calamidad No está En las facultades De autoridades Inferiores Como alcaldes O gobernantes El restringir Normas Más allá De la normativa Nacional Pedimos a Dios Que esta pandemia Pase Y que para ello Nuestra oración Es importantísima Pero como dice El viejo dicho A Dios rogando Y con el mazo Dando Vale decir Pidamos a Dios Pero cuidémonos Nosotros Vacunémonos Usemos mascarilla Distanciamiento Y gel Con mi bendición Para todos Un saludo El señor Jesús Nuestro Resucitado Triunfador Que durante esta semana Y los próximos días Pues continuarán Las fuertes lluvias En todo el territorio Nacional Las lluvias de invierno Continuarán esta semana Y se estima Que al finalizar La misma Las precipitaciones Puedan incrementarse Las lluvias Han afectado Todo el territorio Nacional Sin embargo En regiones Del norte Y suroccidente Del país Han sido Más prolongadas Y es evidente La saturación En los suelos Daños en la red vial Y las crecidas De ríos repentinas Tuvimos lluvias Tuvimos lluvias importantes Todo el fin de semana En el departamento De Petén Y costa sur Del país Tenemos que tener Precaución Ya que estas lluvias Continúan para esta semana Especialmente En horas de la tarde Y noche De acuerdo a los análisis Que realizamos Las lluvias Podían incrementar A partir del día viernes Hacia el fin de semana Asociado a sistemas De baja presión Tenemos suelos Saturados De regiones del sur Al centro del país Por lo que no descartamos Se continúen presentando Crecidas repentinas De ríos Deslizamientos De tierra Daños en la red vial Del país Y las ares En la cadena volcánica Entonces De acuerdo a los estudios Y análisis Que ustedes realizan Las lluvias Durante la tarde Y noche Pues son más intensas Esto pues ha ocasionado La saturación De los suelos Y crecidas de ríos ¿Cuál es la recomendación Que se realiza A la población guatemalteca? Bueno La recomendación Más importante Es que las lluvias Más fuertes Se presentan A partir de la una En la tarde Hasta 6, 7 de la noche Por lo que tenemos Que tener mucha precaución Ya que podemos Tener crecidas de ríos Otra cosa muy importante Es que el asfalto Se mantiene muy mojado Y el frenado Es muy diferente A un asfalto seco Rogamos tener Mucha precaución Estamos en la mejor parte De la época lluviosa Septiembre y octubre Son los meses En cuanto más Tenemos daños En infraestructura De momento Guatemala No ha sido afectada De forma directa Por fenómenos tropicales Sin embargo Septiembre y octubre Son los meses Y centros De bienestar respiratorio Para realizarse Las respectivas Pruebas de COVID-19 Alfaro Mendoza Se encuentra En uno de los centros Para poder dar a conocer Detalles Y también La fluencia De personas Que existe adelante Así es Gracias Y muy buenos días Amigos televidentes Compañeros En el estudio Qué gusto saludarles Nuevamente Ya tenemos Información importante Para ello Nos hemos trasladado Hacia la 53 calle Y avenida Petapa Esto en la zona 12 De la ciudad de Guatemala En donde se encuentra Ubicado Un campamento De bienestar respiratorio Auspiciado Por la municipalidad De Guatemala En apoyo Hacia el ministerio De salud pública De asistencia social Para realizar Pruebas de hisopado Me encuentro Ubicado acá En este lugar En donde Desde las 5 de la mañana Pues gran cantidad De personas Se ha acercado Para poderse realizar Una prueba De hisopado Ya que tienen La sospecha De haber contraído La enfermedad Del COVID-19 O bien Tuvieron un contacto Cercano Con alguna persona Que haya sido Diagnosticada Con el cuadro positivo Para COVID-19 Algunas personas Pues han preguntado En donde pueden realizarse Los distintos hisopados Estos campamentos De bienestar respiratorio Se ubican Tanto acá Al final de la avenida Petapa Esto en la zona 12 De la ciudad de Guatemala Como en la zona 7 En la colonia Quinta Samayoa También se encuentra Ubicado otro En la zona 6 En el bulevar La Pedrera Y en la zona 18 Precisamente En la colonia Maya Tenemos conocimiento También que los Laboratorios móviles Proporcionados Por el Ministerio De Salud Pública De Asistencia Social Se ubican En el mercado Del guarda Al final del mercado Del guarda Esto en la zona 11 De igual manera En Plaza Barrio Zona 1 De la ciudad de Guatemala Y en zona 18 Cerca de la colonia Atlántida En la entrada principal De la colonia Atlántida Esto es parte De lo que tenemos Que informar Para que las personas También conozcas A dónde pueden llegar Para realizarse Esta prueba Tenemos entendido Que indudablemente Existe un inminente Crecimiento En los casos De COVID-19 Por ende Se han dado Más contagios Y las personas Pues se encuentran Con esta sospecha De saber Si tienen o no La enfermedad Están presentándose En esta mañana No sólo a este Campamento De bienestar respiratorio Sino que a los Campamentos Que mencionaba Y pues estas filas Se pueden observar En distintos lugares Para que las personas Puedan ser atendidas Y así Realizarse una prueba De hisopado Esto es parte De lo que tenemos Que informar Las personas Que se están viendo En pantalla Pues prácticamente Se acercaron A este lugar A eso de las 5 De la mañana Acá Al final De la avenida Petapa Y 53 calle Acá se encuentran Pues ubicados Ya pues Están ingresando A este centro De bienestar respiratorio Para poder realizarse La prueba De hisopado Y pues descartar De una vez por todas Si tienen o no La enfermedad Si tienen la enfermedad Pues en algunos lugares Están siendo beneficiados Con un kit Para poder tratar La enfermedad Desde casa Esto es parte Pues de la información Que tengo Junto a Luis Raimundo Regreso con ustedes A Estudios Centrales Sin embargo Más adelante Vamos a estar conectándonos Para que ustedes tengan La información Respecto a cómo Transcurren Pues estas Filas de personas Hemos conocido también Algunas personas Nos han manifestado Que si llegan Después de las 9 De la mañana Pues es casi imposible Ya poder realizarse El hisopado Es decir Tienen que madrugar Para poder Pues obtener Una de estas pruebas Y así salir de la duda De tener esta enfermedad De COVID-19 Es la información El reporte que tengo A esta hora Regreso con ustedes A Estudios Centrales Muy bien Gracias Alfredo Mendoza Por la información Estaremos al pendiente Hay demanda definitivamente En los laboratorios Móviles Y también Algunos centros Para poderse realizar La prueba Anticovid La pública Y López nos tiene más datos importantes al respecto. Adelante. Tras siete horas de discusión, diputados al Congreso de la República improbaron con 81 votos a favor el estado de calamidad, el cual decretaba varias medidas para contener la pandemia del COVID-19. Dentro de ellas se encontraba el toque de queda. Durante la sesión plenaria, los diputados precisamente no aprobaron en tercer debate este estado de calamidad. Posterior a ello, se propuso declararse en sesión permanente. Sin embargo, la moción tampoco contó con el apoyo de los congresistas. Fue hasta que se propuso un acuerdo legislativo para poder dejar sin vigencia el estado de calamidad cuando los congresistas lograron obtener los 81 votos a favor. Así que ahora, el toque de queda y las otras medidas contenidas en el estado de calamidad pierden vigencia. Veamos. Al final, pues se manifestó la voluntad de los diputados de no ratificar el estado de calamidad. Todo el cuerpo, personal de salud, bomberos, alcaldes, a pedir que se apoyara el estado de calamidad. Simple y sencillamente porque ellos están conscientes de lo que está pasando en el país. En este momento he convocado a la instancia de jefes de bloque para mañana a mediodía. El llamado es para que mañana hagan propuestas y le demos una salida a los guatemaltecos porque los hospitales están colapsados, no hay insumos y hay un escenario muy cruel que se nos viene como país. Insistimos en que creemos que tenemos que aprobar una ley de urgencia en el Congreso. Se les especifica exactamente lo que pueden comprar, solo el Ministerio de Salud y el ICS pueden comprar y les decimos exactamente cuáles son los medicamentos, los insumos de hospital, de emergencia, de intensivo que pueden comprar y no más. Y establecemos serios controles de rendición de cuenta y transparencia para que efectivamente no se use para otras cosas. Definitivamente a partir de mañana vamos a comenzar a impulsar con mucha energía esa iniciativa de ley para que los hospitales puedan estar debidamente equipados. Será hasta el mediodía de este martes cuando los congresistas se reúnan y discutan diferentes temas relacionados a la pandemia del COVID-19, principalmente algunas iniciativas de ley. Hablamos de la situación de los migrantes, es que las deportaciones desde México y Estados Unidos no se detienen. Para esta semana se tienen ya previstos algunos vuelos de retornados. Para esta semana Migración contempla la recepción de cinco vuelos procedentes de Estados Unidos y uno de México. Sin embargo, la tendencia comienza a normalizarse, contrario a los otros meses. De enero a agosto, desde Estados Unidos se recibieron en la Fuerza Aérea de zona 13 a 3.255 compatriotas, una reducción del 81% comparado al 2020. Por aparte, por esa misma vía desde México han sido 22 vuelos que repatriaron a 2.731 con nacionales. Mientras tanto, por vía terrestre fueron en ocho meses 25.485, un aumento del 89% comparado al 2020, cuando fueron 13.484. Pero ahora, según el indicador de expulsiones al CEIBO-PETEN, el registro que se tiene es de 1.433 a 15 incluyentes de Estados Unidos y México. En total, entre ambas naciones. ...para evitar aglomeraciones durante las fiestas patronales. El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal avala dos días de toque de queda en el municipio de Totonicapán, sábado 25 y martes 28 de septiembre, que significa cierre total del municipio, para evitar aglomeraciones por motivos de las festividades patronales. Lastimosamente, nuestro municipio ha reportado 285 muertes. El sistema hospitalario está a su tope. En el tema de positividad, pues, estamos elevando ante ello, pues, la necesidad de tomar medidas que vengan a contener y a mitigar el virus. Sabemos que estamos viviendo una pandemia, el cual pone en riesgo a toda la población de Totonicapán. El día de hoy, ya con todos los sectores, hablando de mercado, transporte, algunas instituciones gubernamentales y, de igual manera, dependencias municipales, se toma la decisión de dar un toque de queda en el municipio de Totonicapán, siendo estos días el sábado 25 y el día martes 28 de septiembre. Esto para poder seguir mitigando el virus acá en Totonicapán. A petición de las autoridades de salud, se suspenden todo tipo de actividades de independencia y de feria en esta localidad. Estamos viendo la situación que estamos atravesando aquí en el departamento, en el municipio de Totonicapán, específicamente, en que hemos visto que los casos han ido en aumento, la mortalidad ha sido bastante elevada. El hospital se encuentra ya saturado, ¿verdad? Un 170% de su capacidad en áreas críticas, ¿verdad?, y moderadas 100%, pues se tomó la decisión de no permitir que se realice ninguna actividad por la feria que viene ya en este mes de septiembre, ¿verdad? Un reporte de Leopoldo Valls desde Totonicapán. Ahora vea, una mujer acusada de trata de personas, ¿soy beneficiada específicamente con la libertad por un juzgado de Zacapán? Durante el fin de semana circularon imágenes de ciudadanos en Zacapulas Quiché bailando en una fiesta masiva en pleno toque de queda. El analista Gustavo González comparte cuáles serían las sanciones para estas personas. Bueno, en primer lugar, quienes incumplen lo establecido en cuanto al toque de queda son responsables de una falta de conformidad con el Código Penal, la cual consiste en un arresto de 15 a 30 días y en una multa que puede variar desde los 5 quetzales a los 100 quetzales diarios a criterio del juez. De manera que quienes circulen en la vía pública a partir de las 8 de la noche se exponen a ser aprendidos por la Policía Nacional Civil con motivo de incumplir lo establecido con el toque de queda. Es importante la presencia del Estado a través de los cuerpos de seguridad a efecto de que el mensaje que reciba la población es que la ley se cumple, la ley se ha establecido para cumplirla y en caso de incumplimiento pues el Estado puede utilizar la fuerza pública para lograr ese cumplimiento. Es importante que los ciudadanos acaten las nuevas disposiciones con el objetivo de evitar la propagación del virus en dichos festejos restringidos por la pandemia. Bueno, hay que recordar que anoche de nuevo se volvió a circular en redes sociales, se volvió viral un segundo día de fiesta allá en Quiché y precisamente ya las autoridades están tomando cartas en el asunto esta mañana por lo cual usted en la misión de las 13 horas estará conociendo de una ampliación sobre dos días de fiesta en Zacapulas, Quiché. Bueno y ahora hablemos de lo que está pasando en Zacapa y es que un tribunal le dio libertad a una mujer acusada de trata de personas. Con una investigación del Ministerio Público, Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, alias El Patrón, un supuesto narcotraficante, abusó en varias ocasiones de una menor de edad en el 2016. A pesar que alias Patrón estuvo internado en un hospital privado en Zacapa, logró abusar del adolescente porque tuvo la ayuda de ocho agentes del sistema penitenciario. La pesquisa agregó que la procesada Aura Yesenia Rojas Hernández, bajo engaños de un trabajo, captó a la menor y junto a su ex conviviente hicieron el trato para entregarle Urrutia Guzmán a la víctima. El Ministerio Público pidió que la acusada fuera sentenciada a ocho años de cárcel por el delito de trata de personas. En su última palabra, Rojas rechazó haber cometido algún ilícito y pidió ser declarada inocente. Yo le pido al tribunal de que mi libertad, porque me están apuestando injustamente y yo me siento inocente y es lo único que pido mi libertad. Por esta violación, en febrero del 2019, los ocho agentes del sistema carcelario fueron sentenciados a una pena de cárcel de tres años conmutables. Se cerró el caso del principal sospechoso, Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, porque falleció el 21 de enero del 2019. Los jueces del tribunal A de mayor riesgo, en una resolución dividida 2 a 1, declararon inocente a Aura Yesenia Rojas Hernández. Al considerar que el Ministerio Público no logró probar que la procesada captó a la menor para que fuera... A la medida estamos contentos de saludarles por Noticiete. ¿Sabe por qué le hago mención de esto? Porque hay una pregunta que es recurrente, recurrente en todos los medios, pero más recurrente que nunca acá, en el noticiero de los guatemaltecos, donde estamos comprometidos con la noticia y comprometidos con usted. ¿Cuál es esa pregunta? Yo creo que todos nos la imaginamos. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es la situación jurídico-legal hoy en Guatemala con relación al toque de queda? Y, por supuesto, a lo que es antes, que es el estado de calamidad. Venga, vamos a ir para acá para contestarle, fíjese usted. A ver, el Congreso de la República, ayer, siendo un procedimiento legislativo de primera, segunda y tercera lectura, improbó, quiere decir, no aprobó, lo más. ¿Qué es lo más? El estado de calamidad. Consecuentemente, pues queda también improbado lo que es el toque de queda. Yo creo que de esta manera nos queda bastante claro a todos y a todas. Esta es una de las preguntas más recurrentes que se hacen en lo personal y, por supuesto, en el WhatsApp de Noticiete, que usted, gracias a Dios, lo satura con sus preguntas. Se lo repito, improbado lo máximo, que es el estado de calamidad en este caso, improbado lo que está posteriormente a él, o ligado lo que es el toque de queda. En otras palabras, pues, para que lo entendamos, no hay toque de queda. ¿Ya nos quedó claro? Y ahora que ya hemos servido con esta pregunta que la están haciendo muchísimo, vamos con la primera de las preguntas en consultándole al experto. Acompáñenme, porque aquí está la primera de ellas, 5534-8061. Buenos días, licenciado, bendiciones. Mi consulta, tengo un proceso contra mi exmarido por golpes a la mujer y a una menor de edad. ¿Qué procedería con él en este proceso? Ya que no me mandaron al INACIF en este tiempo y hasta ahora solo hay un examen psicológico que nos hicieron a nosotras y el proceso ya tiene más de un año. Bueno, realmente va bastante lento este proceso. Si se hubiese requerido el examen médico forense para poder caracterizar qué tipo de lesión causaron esos golpes, ¿verdad? Si fueron, al final de cuentas, leves, si fueron más graves, si fueron gravísimos. Pero aún siendo leves, se evidencia un tipo de violencia. ¿Cuál violencia? La violencia física. Por supuesto, en el INACIF, en ese otro examen psicológico que les hicieron, se evidencia el otro tipo de violencia, la violencia psicológica. ¿Por qué no está caminando este proceso? Lo desconozco. Habría que preguntarle en este caso a... Usted se pudiera abocar ahí a la Fiscalía de la Mujer para preguntar qué es lo que pasa, si hay muchos casos, si se quedó estancado, si es por esa mora judicial, particularmente lo que ha pasado en el año pasado. Y este, por el tema de la pandemia del COVID-19, es que se han atrasado muchísimo la evacuación de las audiencias de este tipo de casos. ¿Pero qué es lo que va a proceder? Lo que va a proceder es que, al final de cuentas, cuando esto se reactive, usted va a ganar definitivamente ese caso. Y este sujeto, pues el papá de su hija, va a salir condenado por al menos un tipo de violencia, si no dos. Si son dos tipos de violencia, la física y la psicológica, que es la que estamos marcando acá, seguramente va a haber más de cinco años de prehacción de libertad y no hay conmutación de la pena. Quiere decir que va a quedar literalmente preso. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, 55348061. Mi esposo se casó viviendo conmigo, tenemos tres hijos, y se casó con una joven que está en Estados Unidos para conseguir sus documentos americanos. Bueno, aquí la situación sí está complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque legalmente su esposo está casado, para la ley sí, para la ley no sabe que esto se hizo en una simulación, hay que decirlo también, para poder obtener los documentos estadounidenses. Así que en este caso, quien puede literalmente en primera instancia reclamar un intestado es ella, como esposa, como cónyuge, para la ley de guatemaltecas estoy hablando. Ahora bien, si sus tres hijos están reconocidos, que obviamente yo supongo que así es, esto es obvio, ellos también en un intestado tienen su parte, y aquí es donde usted puede entrar, ¿verdad?, a través de sus hijos. ¿Por qué? Porque, a grosso modo, lo que marca la ley cuando hay intestados es que el 50% de ese patrimonio que se va a dividir va a quedar para el cónyuge supérstite, aquí es donde usted pierde, porque legalmente la que está casada con esta persona que falleció es la otra señora, y el otro 50% se tiene que dividir en partes iguales dentro de los hijos que él tenga reconocidos, estén dentro o estén fuera del matrimonio. Así que lamentablemente por esta situación de la muerte de su esposo, esto es lo que le tengo que decir, bueno, de su conviviente, porque al final le cuentas el esposo fue legalmente de la otra señora, esta es la situación, hay que seguir el intestado, pero en el intestado la otra persona va a poder reclamar ese 50%. ¿Por qué? Porque es la que legalmente está casada. Lamentable, ¿verdad? Pero son las decisiones que uno mismo toma con los pasos legales que da. 5534-8061. Lick, buen día, tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer o qué procedimiento debo seguir para obtener el divorcio? Llevo separada desde hace 14 años. Tuvimos dos hijas, una tiene 22 y la pequeña 16, pero él está en Estados Unidos y no me ayuda económicamente. Bueno, evidentemente estamos hablando aquí de otra persona que es bastante irresponsable con el tema de sus hijos. Entonces, ¿de qué le sirve a usted, como bien lo está planteando, el seguir casada con esta persona? Hay que plantear precisamente el tema de un juicio ordinario de divorcio. Hay una dificultad. La dificultad es que esta persona está en otro país, está en Estados Unidos. Sin embargo, también esto se puede solventar. ¿Por qué? Porque esa no convivencia de tantos años, esa separación de tantos años, ese no apoyo económico, ese desligarse precisamente de sus responsabilidades de esposo y de sus responsabilidades de padre sí son una de las causales de divorcio que nuestro Código Civil acepta. Por ello hay que redactar un memorial haciendo la petición en el juicio ordinario de divorcio que haga ver todo esto y que haga ver también la situación de que en este caso el hombre no vive acá en Guatemala. ¿Para qué? Para ponérselo en antecedente al juez y que haga precisamente la situación de poder otorgar hacia usted ese divorcio porque simple y sencillamente es una persona que no ha convivido con ustedes. No puede obligársela a estar casada con quien para empezar no se ha interesado por usted y por su hija y con quien para seguir en esta situación ni siquiera vive aquí en nuestro país. ¿Complicado? Por ese detalle de que no vive en Guatemala. Busque la ayuda, eso sí, inmediata, de su abogado ya sea en lo particular o de el bufete popular porque ese detalle es importante pero se tiene y se puede divorciar. 5534-8061 Buen día licenciado, mi pregunta es ¿Una persona se puede adueñar de un terreno con una firma en un papel en blanco con firma falsificada de una persona que no sabe ni en qué día vive? Lamentablemente sí se puede hacer porque hay muchas personas que son precisamente mañosas, que son mafiosas, que son literalmente delincuentes y que hacen firmar este tipo de documentos a personas también incautas que por una u otra razón se los firman documentos en blanco en los cuales se puede plasmar cualquier situación. Ahora, esto no significa que así tiene que quedar. Aquí se puede iniciar otro tipo de proceso y va a ser una querella penal. Una querella penal donde se pueden ver ciertas circunstancias como el hecho de que la persona, por ejemplo, no estaba bien o no tiene las capacidades pertinentes. Es decir, que probablemente hasta esté en un estado de interdicción, como se dice en lo legal. Entonces, acá, obviamente, todo lo actuado después de iniciar este proceso que va por el orden de querella penal de hacer una exhibición personal en donde un juez y el INACIF puedan evaluar a la persona que firmó para ver sus capacidades, para ver qué enfermedad padece y para estimar desde cuándo es que tiene este padecimiento. Entonces, ahí se podrá declarar no válido y se podrá declarar, obviamente, la situación de fraude que se cometió en esta cuestión. Y, por supuesto, ustedes podrán continuar con la querella penal, es decir, con la denuncia, con ese proceso, para si es necesario llegar a las últimas instancias y que estas personas que hicieron todo este tipo de falsificación, que tiene otros nombres en lo técnico jurídico, pero que ahorita no me voy a detener en ello, puedan ir a parar a donde tienen que parar. ¿A dónde? A la cárcel, ¿verdad? Por ser unos mafiosos y unos mañosos al querer alterar una situación de estas. 55-34-80-61. Por supuesto, lo que siempre les recomiendo es el apoyo y asesoría de su abogado de confianza. Lik, ¿me podría indicar qué puedo hacer para que una empresa me pague mi liquidación después de 20 años de trabajo? Nunca he tenido problemas, pero ya me quiero retirar porque la empresa ya no me puede aumentar de salario, aunque sea yo profesional. Entonces, me quiero retirar. Y lo más justo es que me paguen la liquidación o un porcentaje. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mire, aquí tenga mucho cuidado, ¿verdad? Que esos 20 años de trabajo que no se vayan a perder. ¿Por qué? Porque en la pura y simple y llana teoría, si usted viene y dice, ¿sabe qué? Ya me cansé, voy a renunciar. Ojo que puede estar renunciando a la vez a la parte fuerte de sus prestaciones, que es la indemnización. Obviamente no va a renunciar nunca a lo que son las prestaciones irrenunciables. Entonces, aquí lo que debería de hacer es tratar de llegar a un acuerdo con la empresa. ¿Para qué? Para que pueda darse esa situación de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo. Inclusive, ya con conocimiento de ambos, que digan, vamos a cesar la relación laboral. En otro caso, pues, que se haga un despido que permita que a usted cuando se vaya, pero eso sí, hay que hablarlo bien antes, le puedan entregar lo que es sus prestaciones laborales irrenunciables y lo que es su liquidación en cuanto a su indemnización. De lo contrario, si usted solo así, sin asesoría, se va y renuncia, la empresa, dependiendo cómo son, si son honestos, si no son tan honestos, si tratan de buscar una oportunidad para aprovecharse del trabajador, va a encontrar la oportunidad perfecta para decir, él renunció y renunció a su indemnización, le recomiendo que después de hablar con los personeros encargados de esto, de su empresa, recursos humanos, su jefe directo, quien sea, entonces ya pueda tomar una decisión. De lo contrario, por favor, no vaya a perder por una decisión rápida sus 20 años de trabajo en cuanto a lo que le corresponde a indemnización. Mucho, mucho cuidado. 55-34-8061. Lico una consulta, soy una mujer menor de edad, estoy embarazada, ¿y será que cuando nazca mi bebé puede llevar mi apellido? Definitivamente que sí, no hay ningún problema. A ver, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan? Sí, ¿cuáles son los requisitos aquí que se necesitan? Mire, el hecho de que usted sea menor de edad no le quita el hecho de que está gestando, no quita el hecho jurídico legal de que usted va a ser una mamá. No quita, haciendo menor de edad, el hecho de que usted, cuando ya dé a luz, da vida y que ese ser necesita ser reconocido. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, pide ciertos requisitos, obviamente, para poder inscribir a un bebé. Si es algo, una situación normal, pide la presencia de papá y la mamá, pide su documento personal de identificación, el documento que haga constar en dónde nació este menor. Pero, en estos casos, lo que pide precisamente es por lo menos la presencia suya y, obviamente, tendrá que ser su... Usted no tiene DPI, me imagino, por ser menor de edad, aunque los menores de edad también lo pueden tener, tiene que llevar su certificación de nacimiento cuando nazca al RENAP e inscribirla o inscribir al bebé si usted quiere con su apellido. No hay ningún problema. Se puede hacer. El hecho de que usted sea mujer, no hay problema. Si fuere hombre, la cosa ya le diría yo, hay problema por ser menor de edad. Ojo con un delito que se llama violación, tal y como lo tipifica nuestro Código Penal. Usted, por favor, joven, hágalo. No hay ningún problema. La mujer que nos escribió. 55-34-80-61. Buen día a todos. Tengo una inquilina que está dejando pasar la noche a personas que no son inquilinos sin tomar medidas de bioseguridad. El problema es que en la casa hay 30 inquilinos que sí colaboran. ¿Qué hago? Bueno, entonces, primero, supongo que ya habló con su inquilina, ¿verdad? Supongo que ya le hizo ver esta situación. Entonces, no se pierda. Aquí lo que usted tiene que hacer es, si quiere darle una elección, presente una denuncia. Que, ojo, vaya y asesórese con su abogado, porque puede ser inclusive hasta una querella penal han parado en lo que dice el artículo 301 y el artículo 305 del Código Penal. La facilitación del contagio de una epidemia, dice el 301, y el no acatar normas o medidas de seguridad, en este caso, en cuanto a la salud. Son delitos penales pequeños, pero lo son. Entonces, hable con ella, hable una última vez, dígale que ya le consultó al experto y que si no, va a proceder de esa manera y que además, en lo civil, va usted a poder proceder hasta pidiéndole que desocupe ese cuarto por las buenas, solo diciéndole, o por las malas, a través de un proceso de desahucio. Esa es mi recomendación. Vamos otra vez al Wall para la siguiente pregunta, 5534-8061. Buen día, licenciado. Con una consulta, estoy separado con mi esposa. Ya no hay hijos menores de edad, pero cuando nos separamos, habían dos hijos menores de edad y ella indica que quiere denunciar por ese tiempo que estuvieron los menores de edad bajo su responsabilidad. No se preocupe, es decir, mire qué mal, qué mal en el caso de que ustedes se separaron y no pudieron ponerse de acuerdo para la manutención de estos menores de edad. Pero, en este caso, recuérdese una situación, tiene suerte, tiene usted, ¿sabe por qué? Porque aunque interponga ahorita una denuncia de lo que es pensión de alimentos, esto ya no es retroactivo, ya ellos cumplieron la mayoría de edad, así que, simple y sencillamente, esta denuncia no va a proceder. Eso no me preocupa en lo legal, lo que me preocupa es que ustedes, ya sea por X o Y razón, dejaron desamparados a estos niños de alguna manera en cuanto a las responsabilidades que como padres tenían. Pero en lo legal, usted no va a tener ninguna responsabilidad. Antes de ir, ahí sí que, finalizando este segmento, quiero repetir para quienes, de alguna manera, no lo escucharon. Voy a responder una última pregunta rapidito y voy a repetir algo bien importante, 55, 34, 80, 61. Vamos a ver, buenos días, mi pregunta para el Icta Lamonti es cómo podría actuar legalmente si yo tenía una hermana que trabajó por 20 años para una empresa y ella falleció. Mi pregunta es si habría una manera de poder luchar por la liquidación de ella. ¡Wow! Esta es una situación bien complicada, mucho muy complicada, es decir, aquí habría que ver inclusive si hay algún tipo de beneficiarios en ciertos documentos. inicialmente les he de decir que no, que no va a ser así, pero si usted se acerca a su abogado de confianza, al bufete popular, habría que ver ciertas circunstancias, si hay menores, si hay esposa que queden desamparados, probablemente por ahí podamos agarrarnos en lo jurídico legal para hacer valer ese derecho ante la empresa, ¿verdad? Para poder proteger a estas personas que quedan en el desamparo. Mientras eso pasa y por favor consulte de verdad a su abogado viendo bien los detalles del caso porque la información es muy ambigua, le voy a decir lo siguiente, tal y como empecé muchas, muchas, muchas preguntas en este WhatsApp en esta mañana a Noticiete en general, en lo personal y a todos los que estamos aquí nos llega la siguiente pregunta, ¿qué pasa entonces con el toque de queda y el estado de calamidad? Lo repito rápidamente, anoche, en tercera lectura, el Congreso improbó el estado de calamidad, al improbarlo, es decir, no aprobarlo, queda sin vigencia como también queda sin vigencia el toque de queda. Le digo algo, chao. Marvin, muy buenos días, adelante con tu reporte. Buenos días, compañeros, amigos, televidentes, información que tenemos y es que a raíz que expertos del INSIBUME han manifestado que las lluvias continuarán en todo el territorio nacional durante horas de la tarde y noche. Esto viene a provocar varias emergencias tanto por caída de árboles, inundaciones, así como los accidentes de tránsito tanto en motocicleta como en vehículos. Por eso, se preparan los bomberos voluntarios quienes ya han iniciado a atender accidentes de tránsito principalmente con conductores de motocicleta. Está con nosotros Víctor Gómez para que nos dé detalles de esto y de los diferentes eventos que iniciaron ellos a cubrir a consecuencia de las lluvias. Oficial, buenos días. En efecto, licenciado García, déjeme comentarle que bomberos voluntarios, especialmente la brigada de rescate con sus terces regiones están en alerta. Esto por la información que el ente científico nos ha dado a conocer que las lluvias continúan. Es por ello que recomendamos a los automovilistas, motoristas, todas las personas que usen vehículos rodantes que tomen sus precauciones al conducirse en diferentes carreteras, calles y avenidas para evitar accidentes. Asimismo, a las personas les recomendamos revisar los hechos de las casas para evitar que estos colapsen por las lluvias, especialmente las queridas de agua donde se acumula la misma y viene a colapsar la vivienda. Recomendamos también a las personas, es importante, licenciado García, mencionar que no hay que tirar basura en los drenajes porque estos vienen a taparse y es donde se inundan las calles y avenidas. ¿Han ustedes auxiliado a personas donde se han dado algunas inundaciones que considero yo que fue en la zona 18 recientemente, oficial? En efecto, esto fue en la colonia Paraíso número 2 donde la décima avenida se colapsó, se inundó totalmente, también salieron afectadas 21 viviendas donde bomberos voluntarios realizaron la labor de evacuar a las personas y colaborar en abrir boquetes en ciertas paredes para que el agua saliera a las calles y bajara el nivel de la misma. ¿Ocupa también la caída de árboles a consecuencia de las lluvias y sobre todo las emergencias que han cubierto ustedes por accidentes de tránsito con conductores de motocicleta oficial? Así es, licenciado García, específicamente accidentes de motocicleta anoche en Aldea La Lagunilla en San Pedro Ayampuc, en la cuarta avenida final de la colonia Santa Marta y en la séptima avenida y primera calle de la colonia La Florida y el accidente que ocurrió en el boulevard de San Cristóbal donde falleció un conductor de motocicleta. Las caídas de árboles hay que tomar en cuenta no acercarse a los mismos cuando hay fuerte viento y lluvia porque usted lo dijo caen los árboles pueden dañar a las personas vehículos, viviendas y el alumbrado público. Muchas gracias oficial ya escucharon ustedes parte de las recomendaciones y también de las emergencias que ellos han acudido esto tomando en cuenta por las lluvias porque algunos automovilistas tanto de vehículo así como motocicleta abusan de la velocidad más cuando el asfalto está mojado o está lloviendo y esto ha provocado fuertes accidentes que ha dejado lamentablemente pérdidas humanas y personas heridas que han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales por los bomberos voluntarios. Juan Carlos Calderón en cámara yo soy Marvin García regreso con ustedes. Este reporte de algunas incidencias por favor mucha precaución recuerde que durante esta semana seguirá presentándose y es mejor pervenir que después lamentar no acelere no corra de más. Así es y con esto estamos culminando las noticias de esta mañana por supuesto siempre agradeciendo su sintonía. Que tenga un día extraordinario hasta pronto. ¡Gracias!